Halloween es una fiesta que intenta burlarse del nacimiento de Cristo, porque es el nacimiento de Satanás. Los brujos lo celebran así. En la noche de Halloween se roban hostias. Bueno, se la van robando antes. Miren cómo el demonio sabe que está Cristo ahí. Y nosotros ni creemos. El demonio sabe que está Cristo en la Eucaristía. Hace robar hostias a sus brujos, a la gente que le habla en la cabeza, a los posesos y otra. Y hay gente que colabora con eso porque le dan dinero. ¿Qué hacen con la hostia robada el 31 a la noche? En la noche de Halloween. La orinan. Hacen sus excrementos arriba. Van pasando uno al lado del otro. Ustedes se creen que van al baño, ¿no? Ahí nomás. Se desnudan ahí, orinan, hacen sus necesidades. Las mujeres echan menstruación, se cortan y echan sangre. Y con todo eso hacen un líquido. Con ese líquido, invocando a Satanás, esparcen sobre todos los presentes, como si fuera agua bendita, burlándose de la Eucaristía. Esto parece lo más asqueroso, pero ¿es así? No le estoy diciendo por decir. Hay un testimonio, le he mandado a mucha gente por internet, el testimonio de un brujo de Halloween, que se convierte, llegó a ser un brujo muy importante, un sacerdote de Satanás, que se convierte y denuncia todo esto, directamente en una conferencia. Y se ponen disfraces esa noche, ahí adentro, porque ¿qué significa? Hay disfraces feos, porque el demonio representa la fealdad. ¿Por qué se ponen disfraces? Porque quieren ocultarse de Dios. ¿Cuál fue el éxito del demonio? Largar esta fiesta a todos los estúpidos del mundo. Alguno va a caer, alguno será mío, indirectamente. Vamos a comenzar con los niños, como si fuera una cosa inofensiva. Todo aquel que participa, directa o indirectamente, de una fiesta de Halloween, porque se viste como tal, porque lo festeja, sepan, se los digo delante del Señor aquí, que están participando de la fiesta satánica más grande que jamás tuvo Él en su historia. Y es la oposición del nacimiento de Jesús en Belén. Es lo opuesto. Entonces, tengan cuidado con decir, ah, pero es una cosa inocente. Es inocente, pero estamos adhiriendo, directa o indirectamente, a su festejo. Simplemente estamos haciendo eso. Cada uno verá qué dirá en el juicio, o qué va a responder de su fe. No puede ser que la fe de un católico llegue hasta festejar la fiesta de Satanás, porque todo el mundo lo hace, porque uno lo ve por televisión, lo ve por la radio, los medios, lo ve hasta en las escuelas católicas, lamentablemente. Porque no se dan cuenta, porque son ignorantes, porque no averiguan y porque no estudian, y no se dedican a conocer la fe. Y nosotros también, ¿y qué festejan en Halloween? No sé, es la fiesta. ¿La fiesta de qué? Averigüen.